Hola, mi nombre es Rocío Ballesteros. Estudié Ingeniería Técnico-Forestal, después estudié Ingeniería Agronómica para posteriormente hacer el doctorado. En la actualidad soy profesora ayudante-doctora en la Escuela Técnico Superior de Ingenieros Agrónomos y de Monter de Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. ¿Por qué estudié una ingeniería? Pues la verdad es que desde pequeña siempre me han encantado las matemáticas. Me gustaban los números, la física y todo eso, unido por el amor por el medioambiente y la agricultura y la ganar de ayudar a agricultores y ganaderos, me llevó a elegir la profesión de Ingeniero Técnico-Forestal y de Ingeniería Agronómica. En estos momentos mi trabajo de investigación se centra en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al medioambiente y a la agricultura. Trabajo principalmente con drones, que seguro que muchos de vosotros sabéis lo que es un drone. Son esos pequeños helicópteros que llevan una cámara incorporada y con esas cámaras somos capaces de realizar imágenes sobre el territorio, que ayudan a agricultores, por ejemplo, en temas de aplicación de fitosanitarios, en qué zonas se concentran las malas hierbas para poder aplicar esos productos fitosanitarios únicamente en aquellas áreas en las que son necesarias y así promover el ahorro de estos productos, llevar a cabo una agricultura sostenible. También ayudamos a los gestores de medioambiente. Controlamos con los drones temas de contaminación de aguas en ríos, temas de erosión, temas de incendios forestales. En fin, que el estudio de una ingeniería me ha permitido ayudar a los gestores de medioambiente y a los agricultores a través de la universidad en la que trabajo. Realmente no tuve ningún modelo en concreto que me impulsara a ser ingeniera. Era algo que unía mi pasión por los números y por el medioambiente. Las matemáticas, la física no son una cuestión de género. No son cosas de chicos o de chicas, sino que cualquiera que le guste, con mucho trabajo y esfuerzo, puede dedicarse a la ingeniería. Yo os animo a todos a que estudiéis ingeniería. Un saludo. ¡Gracias!